Pilotear un avión parece ser una misión más complicada de lo que imaginamos. Aterrizar se puede convertir en una pesadilla, y por eso es que algunos prefieren quedarse en el aire. No sé quién va a bordo de este avión, pero parece que es alguien muy importante o peligroso, porque está siendo resguardado por tres jets de combate. Seguro te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Pues unos jets en compañía del Airbus A380 están marcando la apertura del campeonato de golf. Si alguna vez algún objeto de tu maleta ha llegado roto, te presento la razón de nuestros problemas. Creo que en verdad odia su trabajo. Pero si crees que el anterior es malo en su trabajo, déjame decirte que hemos encontrado al peor trabajador del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado, qué tan rápido van los jets de combate? Pues tienen que alcanzar tanta velocidad, que algunos sufren percances como estos cuando están despegando. Y así de preciso debes de ser para estacionar un helicóptero en una plataforma pequeña. Este avión estaba a punto de ser abordado cuando se produjo un incendio y por suerte nadie salió afectado. Creo que alguien tiene mucho tiempo libre, que prefiere hacer figuras en el cielo. Imagina llegar a una nueva ciudad después de un vuelo, cuando de repente ves a un avión pasar justo arriba de ti. Para los aviones, el problema no es el tráfico. Sin embargo, el viento puede ser su peor enemigo. Y aquí tenemos el ejemplo. El piloto trató de aterrizar, pero cada vez que se acercaba más a la pista, sentía al avión más inestable. Por lo que decidió volver a elevarse de nuevo y evitar un posible accidente. Volar de noche puede ser una experiencia inolvidable, pero ¿qué me dices de cuando la niebla se traga al avión? Unos segundos después de despegar, desapareció por completo. Este piloto sin duda que es un experto, tiene que hacer giros complicados únicamente para rociar un campo con fertilizante. Y te preguntarás, ¿por qué las personas no se deben de acercar a un avión que está a punto de despegar? Pues aquí tienes la respuesta. Algunas personas se llevaron la lección, pero también unos golpes. Creo que este avión tiene muchas ganas de ir al baño, y claro, también necesita una revisión. Durante un vuelo, el piloto comentó a las personas que se tenía que abrochar los cinturones por una situación. Todos se preguntaban qué estaba pasando, hasta que empezaron a sonar estos destellos. Resulta que el avión tenía un problema en la turbina. Por suerte, no pasó nada más, y todos consiguieron llegar a salvo. Durante un aterrizaje, una persona se encontraba grabando, hasta que las partículas de un objeto salieron volando. Resulta que las partes grises que vemos en unos segundos, son de un ave que se estrelló contra la turbina. ¿Y quién dice que los aviones no pueden chocar entre sí? Así es como el G450 aterriza solo. Lo único que necesita es un poco de ayuda, pero te muestran las cámaras el aterrizaje. Y si lo hace mal, el piloto puede agarrar el timón en cualquier momento. Conducir una avioneta es igual de complicado que cualquier otro avión. Así que solo lo tienen que hacer expertos, porque si no, pueden terminar de esta manera. Parece que el piloto aterrizó en el lugar equivocado. Sin embargo, lo bueno es que salió ileso. Creo que alguien no le avisó a este piloto que la avioneta que conduce no es acuática. Pero no te preocupes, está a punto de descubrirlo. Así es como la Fuerza Aérea Polaca intenta alertar a un piloto no autorizado que está entrando en territorio ajeno. Y esto es lo que pasa cuando aterrizas, pero el aire te da un poco de problemas. Aunque parece que esta es una avioneta de juguete, no es así. Simplemente el piloto está dando un espectáculo a las personas. ¿Alguna vez habías visto algo más increíble? De esta increíble manera, es como le retiran toda la nieve a un avión que en unas horas va a despegar. Si las personas tienen paracaídas cuando algo sale mal en un vuelo, ¿por qué las avionetas no lo tendrían? Así de increíble es como aterriza el avión Beluga, un avión de varios pisos que hace sus primeras pruebas de vuelo. Esta es una de las situaciones más únicas en el mundo, que un avión se quede completamente estático en el aire. Pasa muy pocas veces y es casi imposible de ver, así que tienes bastante suerte. Tal vez los habitantes de estas casas ya están acostumbrados, pero imagina que arriba de ti pasan aviones a todas horas, ya que el aeropuerto de Londres es uno de los más transitados del mundo. Y así de increíble, es como logra aterrizar un caza de combate que estaba presentando problemas. Imagina que vas en un vuelo bastante largo, y cuando te asomas por la ventana, te encuentras con esta escena. ¿Cuál sería tu reacción? Ahora es momento de que tú me digas, ¿cuál de todos estos momentos increíbles de la aviación es tu favorito? Para mí, lo mejor es esto, ya que como lo mencionamos, para ver algo así, necesitas mucha suerte. Y claro, que el peso del avión y la sustentación se anulen entre sí. Y, al mismo tiempo, el empuje y la fricción hagan lo mismo. Una misión imposible. Esperamos si el video te haya gustado. Si es así, recuerda dejarnos un like y un comentario, porque siempre leemos a todos. Yo soy Mr. Sabías, y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. Gracias. 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 Gracias.